¡Suscríbete al canal! Un compromiso muy grande para Monterrey para defender el título, ¿no? Sí, sin duda el traer este tipo de eventos a nuestro país pues va a ayudar mucho a nuestro fútbol y bueno, pues vamos a defender ese campeonato en casa. Para acabar, ¿cuál fue la experiencia de los chavos? ¿Cómo lo sentiste ya? ¿El ambiente? Y sobre todo el culminar con el objetivo cumplido, ¿no? Pues la verdad es que en palabras del encargado de la delegación japonesa en la entrevista, él mencionó que vio un equipo mexicano muy disciplinado, que supo aprovechar los errores y así fue en todo lo que hicimos, el equipo, los jugadores, el staff, estuvimos muy enfocados al objetivo y la verdad es que muy satisfechos de tener ese comportamiento, esa actitud y al final ese logro. Muchas felicidades y a disfrutar del triunfo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.